Un hostal en El Callao, luego de amenazar a la recepcionista, solo se llevó un televisor. Una cámara de local captó como estampón, logra huir con lo robado manejando su bicicleta. Ni en auto ni motocicleta. El transporte de este ladrón es una bicicleta con la que llegó el último sábado hasta este hostal en la cuadra 50 de la avenida Perú, en El Callao. Sube por las escaleras y se acerca a la recepción para pretender estar interesado en una habitación. Este ratero, que mira a todos lados para asegurarse que no hay más nadie en el lugar, encima tiene el descaro de regatear por la habitación. Lo que buscaba era ganar tiempo. Varios minutos después, se lleva las manos a la cintura aparentando sacar dinero para pagar, pero en realidad saca un arma de fuego con la que amenaza a la recepcionista. La desesperación de la mujer hace que llame al encargado del negocio, quien se encontraba en el piso de arriba. Pero este ladrón no tiene intenciones de perder y al no poder ingresar a la zona de la caja, termina llevándose el televisor pantalla plana, que se encontraba en la recepción. De acuerdo a lo detallado por el encargado de este hostal, luego que la señorita recepcionista se comunicara con él, él inmediatamente procedió a llamar a la policía para esperar acción alguna, pero ningún efectivo policial se acercó al negocio durante los cinco minutos en que este delincuente permaneció dentro, y mucho menos cuando él se retira y a duras penas se toma todo el tiempo del mundo para cargar el televisor en su bicicleta. Y sin más ni más, se retira torpemente del lugar. El propietario del hostal prefiere no declarar ante cámaras por temor a represalias, pero afirma haber visto a este sujeto merodeando a bordo de su bicicleta por la zona. 6.33, los distritos de Los Olivos, La Victoria y el Cercado de Lima han sido escenarios de violencia.